El problema ahorita especialmente es que por lo que los casos están aumentando de coronavirus estamos viendo que hay más necesidad de que pacientes sean internados a las unidades de cuidados intensivos, lo cual limita la disponibilidad de estos servicios para las personas que tienen coronavirus, pero también limita los servicios para otras personas que tienen necesidades médicas urgentes que no son relacionadas con el virus. Entonces, a medida que suben los casos de coronavirus y la necesidad de que las personas sean hospitalizadas, estamos viendo que la disponibilidad de servicios disminuye y al punto en que va a llegar a donde pacientes que necesitan esos servicios no los van a poder tener. Nosotros estamos trabajando fuerte para tener a nuestros pacientes seguros y saludables, pero si la gente no utiliza sus máscaras, no practican distanciamiento social, entonces uno pierde esa motivación porque siente que todo el esfuerzo que estamos haciendo no cuenta, porque la gente no está poniendo de su parte.